San Isidro Labrador San Isidro Labrador, patrono de los labriegos Tú que estás ahí en el cielo, me vas a hacer un favor Me le dices al señor, que él con su mano derecha Que me ayude a la cosecha porque soy agricultor Me le dices al señor, que con su mano derecha Que me ayude a la cosecha porque soy agricultor En Navidad de este año, del año 2020-2021 Se come el roscón, el roscón de reyes Pues dentro del roscón de reyes viene el rey y un haba La planta haba, la semilla Pues a mí me tocó la semilla ¿Y qué hice con esa semilla? Pues la planté Y nació aquí en esta maceta Como estáis viendo La planta haba La planta haba, el tronco es cuadrado No es redondo Y luego pues fue creciendo, creciendo esta planta Y fue echando pues flor La flor es blanca con una mancha roja negra en el centro Blanca con una mancha negra en el centro Y de esa flor pues nace el haba El haba es una, es una De las semillas Sale de esa planta Sale esa planta Y la semilla que da Es esta El haba Dentro de esa semilla pues viene Dos, tres, cuatro o cinco granos Que sirve para hacer el potaje Para montones de cosas Y como dije antes Tiene Tiene Un gajo Que es Cuadrado La característica De esta planta Es que es una Leguminosa Por lo que enriquece el suelo Con nitrógeno Pues a mí me tocó plantarla A ver si crecía Y creció Estamos en junio Del año 2021 Y aquí ya la vemos Bastante crecidita Suelen crecer de un metro Metro y medio De altura En las plantas Estas plantas son Bastante grandes Antiguamente se plantaban En los cercaos Y ya por aquí Por la zona de Baxiquillo No las veo Dice que el que planta Y siembra Recoge La planta Hava Esta tiene casi Un metro de altura De la recomendación Que soy de tu devoción Y a ti te ruego Y te pido Que fuiste el labrador Ayúdame Y sabrás Y donde tengo la esperanza De tu amor El pulgón Es Es dañino Para esta planta Se va comiendo Se come Aquí mismo Verán que Está partido ya El pulgón Aquí estamos viendo Un balde Donde plantee La dama de la noche Que florece De día se cierra Y de noche Se abre Y en medio de ella Hay una rosa También plantee Varios rosales Y están creciendo Aquí en este balde Un balde Que estaba tirado Y lo aproveché Para que Pudieran ver aquí Diferentes plantas Aquí también Vemos un cacto Rosas Aquí vemos Una pequeñita Y hasta pronto De nacer De florecer Se dice Que el que planta Y siembra Cosecha Hay que sembrar Para cosechar Aquí en la zona De Balsequillo Se da esta planta Silvestre Es una planta Silvestre Que tiene Unos cuernos Unos cuernos Parecidos A los toros De De allá De De los países De Sudamérica Y estos Estos cuernos Cría dentro En el interior Una semilla Que cuando se secan Esa semilla Se Esa vara Se abre Y echa Unas florecillas Blancas Y empiezan A volar Pues estos cuernos Se encuentran Aquí En la zona De Balsequillo No sé No sé Por qué Será Es una planta Silvestre Donde Salen Estas Maravillas De cuernos Acuérdate San Isidro De la recomendación Que soy De tu devoción Y a ti Te ruego Y te pido Tú que fuiste El labrador Ayúdame En mi labranza Donde tengo La esperanza Derramando Mi sudor Tú que fuiste El labrador Ayúdame En mi labranza Donde tengo Mi esperanza Derramando Mi sudor Tengo labrada la tierra La semilla está escogida Con la esperanza Que llueva Para sembrar Enseguida 15 de mayo Es tu fiesta Y yo te ofrezco Ahora mismo Traeré a los ocios Del ritmo Con plata De mi cosecha De mi cosecha Y se de mayo Es tu fiesta Sí, la semilla está escogida De mi cosecha